Esta vez fue el gobierno el que abrió el juego, aumento del salario mínimo de 193 a 200 mil pesos, pero su sorpresiva decisión de anticipar el tradicional debate, al parecer no impedirá la también tradicional polémica. Se ha reafirmado un carácter de intransigencia y tozudez, donde al parecer no existe voluntad por parte de la autoridad de debatir con los trabajadores y trabajadoras. Ayer no se presentó representantes de la CUT, no se presentó a pesar de haber sido invitados. Nosotros mantenemos las puertas abiertas, pero si ellos no quieren participar, nosotros tenemos que seguir adelante. La CUT pide abrir negociaciones para exponer su demanda de un aumento a 250 mil pesos. En el gobierno apuntan al trabajo de una comisión de expertos que analiza el monto. Si lo que ellos quieren es no tener problemas en un ciclo electoral donde ya avecinan que pueden perder, que no nos hagan pagar el costo de su derrota a los trabajadores y trabajadoras. En el oficialismo indican que en el Parlamento podría haber un margen para aumentar. La cifra de 200 es un piso, es lo que se pidió hace ocho meses. Lo probable es que sea un poco superior a 200. No creo que la cifra que pide la CUT sea realista, porque esa sí puede dejar a mucha gente fuera del mundo del trabajo. La oposición se apresta para la tramitación que tiene discusión inmediata, pero dice que hay segundas y acaso terceras intenciones en el proyecto presidencial. La novedad fue que adelantó esta discusión para marzo el presidente de la República. Pero en esta materia, pero lo hizo conjuntamente con un paquete electoral. Y este paquete electoral, si yo hago una salvedad, no es para llevar a Gólvora y a la mano, el bono del presidente Piñera para su reelección en el 2017. Todo es insuficiente, nada es suficiente, todos los esfuerzos que hacemos son pocos, aunque sean muchísimo más de lo que hicieron ellos. Se espera que esta semana el proyecto ingrese al Congreso. La CUT llamó a sus organizaciones afiliadas a estar alerta y no descartan movilizaciones. Flavia Cordella, CNN Chile.